Después de una gira larga por Montería Me presenté a Cartagena una tardecita Y a boca grande llegué cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa bonita Entonces entusiasmó la memoria mía Al verme frente a sus aguas tan azulitas Apuesto que nadie duda ni desconoce Cuando un ser humano siente satisfacción Mirar desde lejos aquel bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y ver cuando está llegando la noche Y así es como nace una bonita canción Con ese sol rojizo que me mata Con ese mar inmenso que me inspira Con ese mar inmenso llena de muchachas